Doctora, pues se nos vinieron los tiempos encima, como lo mencionaba la diputada de Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Hay una determinación de la Corte en el sentido que el Poder Legislativo debe acatar sus resoluciones. El Senado ya tomó esa iniciativa, ya nos envió una minuta que yo espero que ya conozcamos todos. Digo, el interés tiene pies y usted ha sido muy abierta a compartir esta información. Es lo que se tiene, los acuerdos que se tomaron en las mesas, en el foro que se realizó, los intercambios de opiniones que se han vertido en este equipo técnico. Entonces, ya no podemos dar marcha atrás a lo poco o mucho que ya se ha avanzado y creo que es el momento ya, diputada, que se elabore por parte de los técnicos de ambas mesas directivas un anteproyecto que resuma todo lo que ya conocemos y que se discuta. Eso es lo que procede, me parece, en este momento. Ya se cuente con un anteproyecto que recoja todas estas opiniones y las que se vayan virtiendo a efecto de que en una siguiente reunión, no sé si de Comisiones Unidas, supongo, se esté discutiendo efectivamente ese anteproyecto, ¿verdad?, que recogerá las mejores opiniones de todos los integrantes de esta mesa directiva de la Comisión de Salud y, por supuesto, en la justicia. Yo creo que ya no podemos ver más tiempo con el armar chatas y no hay una información extraordinaria de la que nosotros podemos jactarlos, ¿verdad? Lo que existe es público, es el conocimiento de todos y la verdad es que ahora lo que procede es un trabajo ahí de tipo técnico que concrete estos anteproyectos. Entonces, sería mi propuesta que someto a su consideración, efectivamente, de que ya se dé la instrucción correspondiente para que se elabore ese anteproyecto de dictamen. Ya escucho, señor. De acuerdo.